Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. No lo quiero en mi colonia, porque me pica la carne y me riega la pomba. Dios te salve María. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, quiera de gracia, hoy seré la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!